¡Moradores del asentamiento humano Las Montero, en Castilla, llegaron hasta la Municipalidad Distrital para protestar exigiendo la realización de una obra de pistas y veredas, valorizada en más de 1.900.000 soles y que fue licitada antes de que culmine la anterior gestión edil. La obra ya está licitada en diciembre, está ganada por una empresa, Consorcia Santa María, pero el problema es que aquí en la Municipalidad tenemos tres meses y no la ejecutan la obra. ¿Por qué? Porque dicen que hay problemas con la anterior gestión, que han hecho mal los documentos. ¿Cuánto es el presupuesto? 1.900.000 y algo un poco más. Cerca de 2 millones. Cerca de 2 millones. ¿Qué abarca? ¿Cuáles son los trabajos que se van a realizar? Es pistas y veredas para todos los asentamientos humanos de La Montero. ¿Cuántas cuadras? Son, como hablemos, de 6 cuadras. 6 cuadras. 6 cuadras, ¿no? 6 millones. ¿Cuándo hubiera sido licitada? Esta ha sido licitada en diciembre, el año pasado. Los vecinos con carteles en mano criticaron las gestiones del alcalde José Aguilar Silva, pues hasta el momento no agiliza los trámites para que este sector vulnerable, en épocas de lluvia y propenso a inundaciones, pueda contar con el proyecto de pistas y veredas. Los manifestantes ingresaron al municipio para dialogar con el gerente municipal y regidores de la comuna. Quienes manifestaron que el proyecto licitado en diciembre pasado aún no cuenta con el presupuesto para ser ejecutado. Lamentablemente para nosotros, para nosotros digo, tanto para ustedes como nosotros que tenemos la responsabilidad de administrar la municipalidad, no se hizo esa acreditación de todo el mundo que significa la construcción de la obra La Montero. Entonces, nosotros hemos tenido que oficiar al ministerio de cumplir finanzas, porque al haber sido adjudicada ya la obra y tener que comenzar, habría que hacerle el primer desembolso a la empresa para que pueda comenzar la obra. El gerente municipal, Floro Rumiche, afirmó que el ministerio de economía y finanzas solo ha transferido un monto de 171 mil soles para la obra, presupuesto que es insuficiente para que el consorcio Santa María inicie los trabajos. Los ministros que nosotros hemos ingresado al ministerio de cumplir finanzas, desde el día 6 de marzo, estamos solicitando la diferencia que es 1.794.470 soles, porque para poder comenzar la obra nosotros tenemos que tener en total. No vaya a ser que ejecutamos y cuando el contratista comience a cobrar sus valorizaciones, no vamos a tener de dónde poderle pagar. La comuna distrital acordó con los moradores solucionar esta problemática en un plazo de 15 días, donde esperan que el MEF destine el presupuesto restante para que se inicien los trabajos de esta obra de pistas y veredas en el asentamiento humano Las Monteros. De lo contrario, las manifestaciones continuarán.